Autoridad formal y autoridad real La hipótesis que sustenta la declarada incidencia del coordinador en el clima grupal puede parecer refutada o desmentida por el hecho de que, en diversas ocasiones, una persona que debe dirigir una actividad grupal no logra controlar la situación y no puede orientar al grupo hacia la prosecución eficiente o satisfactoria de la tarea. Por consiguiente, lejos estará de llegar a imprimir su tónica vincular al conjunto, salvo aquella que derive de una atmósfera confusional propia de la cefalia o el SFO. Situaciones de este tipo pueden presentarse, por ejemplo, en el ámbito escolar. Es relativamente frecuente escuchar relatos de esta naturaleza en boca de algunos docentes, en especial de nivel medio de la enseñanza, y también de estudiantes del profesorado que inician sus prácticas didácticas o jóvenes graduados comienzan con su actividad profesional. Así, un docente puede declarar su propósito de implementar un régimen democrático o participativo en el aula y no lograrlo, perdiendo el control de la actividad del grupo con el consiguiente deterioro del clima grupal. En ocasiones, esto conduce al protagonista de estos hechos a la conclusión, precipitada y errónea, de que la única manera de lograr el ejercicio de la autoridad es adoptar el modelo autoritario. A la luz de experiencias de este tipo, podemos afirmar que no siempre la persona que se encuentra institucionalmente al frente de un grupo es aceptada o reconocida por éste como autoridad. En muchos casos, la figura que por razones institucionales debe ejercer la conducción de un grupo tiene que lograr, de algún modo, el reconocimiento de ese liderazgo. Cuando afirmamos, en el parágrafo anterior, que la autoridad de un grupo incide fuertemente en la gestación de un clima grupal al dar la tónica de una matriz vincular, nos referimos a una autoridad que es reconocida o aceptada por el grupo como tal. Un punto muy importante por explorar es el de qué tipo de factores promueven la aceptación de una autoridad por parte de un grupo, más allá de la asignación institucional del rol. Sin duda, existen factores que dependen de la constitución del grupo y también de su historia previa a la llegada de la persona que, a la sazón, reviste el rol de autoridad. Hemos hecho referencia a algunos de estos factores condicionantes de la dinámica grupal en nuestro capítulo tercero, pero especialmente génesis de las matrices vinculares. Ellos también han de influir en la interacción con las figuras de autoridad, en una pronta aceptación o rechazo, etc. También hay factores que dependen de las actitudes asumidas por la autoridad o quien intente serlo. Al respecto, quizás uno de los puntos importantes tenga que ver con la coherencia actitudinal y una cierta firmeza o seguridad en el encuadre del rol de autoridad que se propone implementar, lo cual no significa, necesariamente, en absoluto, una actitud autoritaria. También, para llevar adelante una propuesta democrática, debe haber un encuadre bien definido por parte de la coordinación que garanticen las reglas del juego. En este caso, un juego realmente participativo y de libertad dentro del respeto mutuo. Necesario es aclarar, sin embargo, que no siempre la influencia de la autoridad logra crear un buen clima grupal. En ocasiones, pueden darse situaciones grupales muy conflictivas que es necesario trabajar o desestructurar. Las actitudes como facilitadores y como obstaculizadores. De acuerdo con lo expresado precedentemente, el docente a autoridad grupal reconocida, contribuye fuertemente con sus actitudes a generar determinados climas grupales. Hemos hablado en nuestro capítulo 3 de obstáculos y facilitadores de la dinámica grupal. Diremos ahora que las actitudes del docente pueden obrar por sí mismas como importantes obstaculizadores o facilitadores de una buena integración grupal. Por lo pronto, para poder promover un buen clima grupal, es importante que el docente perciba, de algún modo, sea como producto de un conocimiento teórico previo o a un nivel puramente intuitivo, que un mundo vincular subyace y se agita de continuo en el aula y que lo que está en juego no es sólo la relación del alumno con el conocimiento, sino que también interviene y mucho la relación del alumno con el propio docente y con sus compañeros. En rigor, hay dos importantes facetas del trabajo pedagógico atinentes a lo vincular, la forma que tiene el docente de relacionarse con y dirigirse a cada uno de sus alumnos individualmente y la forma de contribuir a la integración del grupo como tal. Estos dos aspectos tienen mucho en común, pero no son totalmente idénticos. Actitudes dirigidas a las personas Los individuos podemos tomar como punto de partida de nuestro análisis lo que considera Rogers, que son las tres cualidades o actitudes básicas de un facilitador de aprendizaje. Según la expresión por el acuñada, uno, en primer lugar, poder ser uno mismo en el rol del profesor, una persona auténtica que no se sienta obligada a presentar una imagen o una fachada o ponerse la máscara del rol. Dos, por otra parte, tener hacia sus alumnos una actitud de aceptación, aprecio y confianza. Tres, por último, poder adoptar una disposición hacia la comprensión empática. Veamos cómo lo expresa el mismo Rogers. ¿Cuáles son las cualidades y actitudes que facilitan el aprendizaje? Las presentaré de manera breve e ilustrada con ejemplos referentes al campo educacional. Autenticidad en el facilitador del aprendizaje. Quizá la principal de esas actitudes sea la autenticidad. Cuando el facilitador es una persona auténtica, obra según es y traba relación con el estudiante sin presentar una máscara o fachada. Su labor será proclive a alcanzar una mayor eficacia. Esto significa que tiene conciencia de sus experiencias y es capaz de vivirlas y de comunicarlas si resulta adecuado. Significa que va al encuentro del alumno de una manera directa y personal estableciendo una relación de persona a persona. Significa que es el mismo que no se niega. Aprecio, aceptación y confianza. Existe otra actitud característica de los que tienen éxito en la facilitación del aprendizaje. He observado esta actitud, sin embargo, es muy difícil darle el nombre. Por eso utilizaré varios. Pienso que significa apreciar al alumno, sus sentimientos, opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno, pero no de una manera posesiva. Significa la aceptación del otro individuo como una persona independiente con sus propios derechos. es la creencia básica de que esta otra persona es digna de confianza de alguna manera fundamental. Ya sé que la llamemos aprecio, aceptación o confianza o cualquier otro nombre. Esta actitud se manifiesta en una variedad de formas. El facilitador que adopta esta actitud podrá aceptar totalmente el miedo y las vacilaciones con que el alumno enfrenta un nuevo problema, como también la satisfacción del alumno por sus progresos. Comprensión empática Otro de los elementos esenciales es la comprensión empática. Cuando el maestro tiene la capacidad de comprender desde adentro las reacciones del estudiante, cuando tiene una apercepción sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces podrá facilitar un aprendizaje significativo. Cuando existe una comprensión empática la reacción del alumno responde al siguiente modelo. Por fin alguien comprende cómo me siento y cómo soy yo sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora puedo prosperar, crecer y aprender. Esta actitud de ponerse en el lugar del otro, de ver el mundo desde el punto de vista desde el estudiante es casi inaudita en el aula tradicional, donde es posible escuchar miles de interacciones sin encontrar un solo ejemplo de comunicación clara. sensible y empática. Pero cuando esto ocurre tiene un efecto de total liberación. Decimos que estas actitudes son facilitadoras del buen clima grupal porque al captar esta tónica que irradia desde la autoridad, tónica de aceptación y confirmación personal, de reconocimiento del otro, tiende a producirse en los miembros del grupo a un descenso del temor a ser rechazado b una disminución de la ansiedad generada a partir de la lucha por la aceptación y el reconocimiento de la autoridad c un incremento de la predisposición a escuchar al otro y a reconocerle sus aspectos positivos d un refuerzo de la autoestima un aumento del grado de seguridad ontológica y una disminución por ende de las conductas defenso-ofensivas en el otro extremo del espectro se encuentran las actitudes donde predomina una tónica descalificatoria y punitiva que tiende a reforzar los temores latentes activando los mecanismos de defensa y ataque o de sometimiento y autodescalificación ejemplo de actitudes que van configurando esta tónica vincular de descalificación y sanción serían por ejemplo el ironizar o tender a humillar al alumno poner en duda de continuo su capacidad u honestidad poner el énfasis en los errores más que en los aciertos considerar el error en el proceso de aprendizaje como algo punible amenazar o amedrentar con distintos tipos de sanciones utilizar rótulos etc. Alentando la integración hemos visto pues ciertos tipos de actitudes adoptadas por la autoridad dirigidas hacia los miembros de un grupo que contribuyen a modelar una determinada matriz vincular existen por otra parte actitudes ligadas específicamente con lo grupal a las relaciones entre los miembros que pueden apuntar francamente a la integración y a la cohesión del grupo o por el contrario a incentivar conductas excesivamente individualistas en la primera postura encontramos educadores que al comprender la importancia que tiene el grupo para el bienestar de sus alumnos y para su proceso de aprendizaje se preocupan por promover una integración armoniosa la preocupación por promover un grupo sano puede conducir al docente a tratar de incidir de forma abierta en el mejoramiento del clima grupal proponiendo actividades de integración brindando oportunidades y momentos de encuentro y reflexión conjunta para profundizar el conocimiento mutuo y la resolución cooperativa de los problemas comunes etc en esta línea activa y constructiva pueden encontrarse desde sugerencias o iniciativas tomadas espontáneamente dentro del marco del desarrollo de una clase al sentir la presencia de un obstáculo una parálisis en la tarea o una fuerte dispersión desorganizadora del trabajo etc hasta experiencias pedagógicas innovadoras diseñadas ex profeso para este propósito en la segunda parte de esta obra hemos de retomar la referencia a este tipo de experiencias por otra parte independientemente de este tipo de actividades específicas de hecho el docente con sus actitudes cotidianas con su manera de ejercer la autoridad y con la naturaleza de los recursos que usa para incentivar el aprendizaje puede promover o desalentar una buena integración grupal un aspecto que incide positivamente en ese sentido es pervigracia proponer un trabajo grupal y cooperativo como recurso de aprendizaje también nos referimos a esto en la segunda parte en cuanto a la ponderación de los resultados obtenidos por los alumnos será positivo evitar las comparaciones que impliquen privilegiar o alabar a unos en detrimento o desmedro de otros no estimular las rivalidades los celos o la competencia por ser el mejor o figurar entre los mejores y por ser en última instancia el más querido por el profesor o maestro etc. ya analizamos con cierto detenimiento el efecto que genera este tipo de incentivos dependencia respecto del líder pugna y antagonismo entre grupos o personas miedo a la descalificación etc. otro aspecto fundamental está ligado con el grado de libertad y participación que se promueve la posibilidad de crear un ámbito donde todos puedan hacer oír su voz sus inquietudes exponer sus dificultades y sus necesidades sus expectativas y deseos respecto de la tarea que los ocupan etc. todo esto hace que los alumnos se sienten reconocidos e identificados como personas que se sienten libres y respetados lo cual ayuda tanto al crecimiento individual como grupal con actitudes de este tipo el docente se encontrará cumpliendo de hecho un rol de facilitador grupal grupo y entorno institucional podemos preguntarnos a esta altura ¿qué papel juega en todo esto el entorno que rodea el grupo? puesto que el aula se haya inserta siempre en una institución ¿alienta el marco institucional de estas modalidades vincularlas o las obstaculizan? por nuestra parte la respuesta que daremos a esta pregunta contempla dos aspectos en primer lugar consideramos que los climas institucionales varían según las escuelas de que se trate si bien el sistema educativo da su impronta general a la educación existen diferencias a veces que hay marcadas entre las distintas instituciones así como hablamos de distintos climas grupales podemos hablar también de distintos climas o atmósferas institucionales aunque escapa a los límites del presente libro debemos mencionar como importante tema de reflexión el referido a las causas que producen estas diferencias en las atmósferas institucionales lo que será fácil de observar es que hay instituciones educativas más abiertas y sensibles a este tipo de planteos y otras ceñidas a esquemas disciplinarios y pedagógicos más conservadores un clima institucional represivo o autoritario sea con un autoritarismo abierto o encubierto crea una atmósfera de temor o rigidez que no estimula precisamente la labor de un facilitador grupal tampoco será favorable un clima institucional de descontrol o laissez-faire consideramos no obstante que a pesar de las dificultades que pueden provenir de un entorno resistente y hostil siempre habrá un espacio aunque sea pequeño dentro del aula para intentar generar una buena comunicación humana y muy probablemente esta sea una manera de seguir propiciando cambios en la atmósfera general lo actitudinal y lo técnico su mutua complementación hemos venido marcando hasta aquí la importancia que tienen los aspectos actitudinales en el desempeño de un docente en cuanto a la integración grupal y el estímulo para los alumnos esto no significa en absoluto suponer que solo las actitudes son significativas o determinantes en el desempeño de una autoridad grupal en cuanto a la facilitación del proceso de integración en el terreno de la coordinación y la integración grupal en el aula o en cualquier otro ámbito existen numerosos recursos técnicos que aportan magníficas herramientas para superar obstáculos y facilitar la tarea anteriormente al hablar de los obstáculos grupales hemos dicho que algunos los que llamamos mecanismos distorsionantes tienen que ver con cuestiones psíquicas profundas que se traducen en ciertas actitudes actitudes de dominio discriminación marginación etc pero que también aparecen muchas veces obstáculos nacidos de condiciones objetivas inadecuadas o de manejos técnicos inapropiados como sería el caso de una mala ambientación física de un número excesivo de miembros o en orden en los recursos técnicos una confusa explicitación del encuadre etc en síntesis una buena actitud solamente no basta para lograr un rico y fecundo trabajo de coordinación grupal no es condición suficiente pero si lo consideramos condición necesaria si la impronta actitudinal de la autoridad grupal nos favorece una trama vincular positiva vanos serán los intentos provenientes de técnicas o métodos facilitadores si no logramos trasuntar con nuestro estilo de coordinación una propuesta de comunicación básicamente constructiva respetuosa y esencialmente confirmatoria de todas las personas que componen el grupo los más maravillosos recursos técnicos podrán naufragar en el mar estéril de las propuestas tecnológicas innovadoras que no van acompañadas con un sustrato humanista profundo el énfasis que hemos puesto en los aspectos vinculares y la índole de los temas seleccionados como significativos marcan una forma peculiar de abordaje de la teoría de los grupos que podríamos caracterizar como un enfoque o paradigma humanístico del fenómeno grupal y su coordinación hemos de seguir desarrollando en la segunda parte de la obra con más detenimiento este enfoque llegamos ahora no obstante para cerrar este capítulo que esta perspectiva supone una mirada peculiar sobre el mundo y lo grupal donde se procura integrar ciertos aspectos que muchas veces se presentan disociados como lo teórico y lo práctico lo científico y lo cotidiano lo técnico y lo actitudinal lo cognitivo y lo afectivo el enfoque humanista intenta brindar una visión abarcativa e integradora de los fenómenos grupales donde se rescatan no solo los aspectos teóricos y técnicos sino también la importancia del compromiso y la impronta personal que conlleva el trabajo grupal lo cual pasa a formar parte del encuadre teórico mismo por otra parte este enfoque obliga también a hacer explícita una propuesta relativa a los recursos técnicos que siendo coherentes con el encuadre adoptado operen como facilitadores de la integración y la tarea grupal de la integración y la tarea grupal